Hola amigos como estan? Yo soy EmiliCR, gente dice que cuando uno logra hacer algo que tiene una repercusión en las redes sociales hay que volver a hacerlo Así que justamente lo estoy haciendo en este momento, voy a volver a hacer un sorteo acerca de Fortnite ¿Quieres saber más? En este video, empecemos Hola amigos como están? Yo soy EmiliCR, si eres nuevo canal te invito a que te suscribas así que me sigas en las redes sociales que están en la descripción gente para hoy Bueno gente, justamente lo que quiero es que ustedes participen más en Twitch y que sepan que estoy en Twitch y que ustedes quieran verme en Twitch Que es lo más importante de todo, justamente ese sorteo es acerca de eso, fomentar que ustedes me busquen en Twitch y me sigan y todo eso Así que participar es sumamente sencillo y que es lo que vamos a sortear, justamente eso que vamos a ver ahora Ok gente, esto es mi pantalla de carga de Fortnite, la pantalla de carga que todas las personas tienen en este mundo, yo también la tengo Porque ustedes pueden ver, dice arriba, dice 2800 pavos y yo en realidad el pase de batalla lo tengo todavía pues bastante falto de completar ¿verdad? Lo tengo bastante incompleto, así que yo honestamente por ejemplo pues podría comprar con lo que tengo ¿verdad? Con subir de niveles pues para mi próximo pase de batalla, ¿qué significa eso? Que prácticamente me están sobrando 2000 pavos, 2000 pavos que quiero que ustedes me ayuden por medio de un sorteo a gastar ¿Y cómo así? Pues muy sencillo, vamos a hacer un sorteo por medio de los puntos de chat así como fue la vez pasada Y cada acción va a costar 500 y ustedes cuando sortee esto que va a ser el próximo viernes Pues justamente ustedes me van a decir que es quien quieren que cueste 2000 y yo se la voy a mandar como regalo Así de sencillo gente, así que pues eso es lo que quería decirles, agradecerles para empezar Porque realmente siento que el primer sorteo tuvo bastante repercusión Así que por eso vamos con un segundo sorteo de Fortnite Sencillo, cuando ustedes me sigan en Twitch que el link está abajo en la descripción Van a haber puntos de chat, los puntos de chat adentro hay una opción que dice 500 Cada vez que llena 500 puntos de chat pueden activar una acción para ganarse este skin de 2000 puntos o 2000 pavos en Fortnite Preguntas aquí en los comentarios o si gustan búscame en Discord, todos los links están abajo Pueden búscame en Discord, en Instagram, en Facebook, todos los links están abajo para que ustedes tengan preguntas Habla conmigo o lo que sea, ¿entendido? Ok, perfecto, nos vemos en Twitch gente, bye Bye